Amigos, bienvenidos a un video más de Bolet. En esta ocasión traigo para ustedes una predicción de los octavos de final que como saben ya están hechos. Hubo varias sorpresas, por ejemplo que Alemania, el campeón del mundo se quedó en la primera fase y pues están bastante interesantes, un poco disparejas. Me parece que un lado quedó mucho más difícil que el otro. Pero bueno, no solamente van a ser mis predicciones, también nos va a ayudar el cracker mexicano. Ahorita se los voy a presentar, es una sorpresa. Vamos a empezar con esta lista de predicciones. Vamos a empezar con mis predicciones. El primer partido que será el mañana 30 será Francia contra Argentina. Me parece que Francia tiene muchas posibilidades de ganar. Bien, espero que haya algún destello de Messi y que logre poner el marcador final que para mí será un 2-1 y pasará a Argentina. Pero vamos a ver qué dice el cracker mexicano. Release the cracker mexicano. Argentina. Y bueno, el siguiente partido es Uruguay contra Portugal. Me parece que ese partido va a estar muy muy parejo. Yo pronuncié con un empate en tiempo regular, tal vez un 1-1. Pero que Uruguay se lleva en los penaltis el pase a cuartos de final. Y vamos a ver qué dice la fiera. Para los partidos del domingo, elecciones en México, no olviden ir a votar. Será el primero de ellos, España contra Rusia. Me parece que Rusia demostró que no es tan competitivo contra selecciones top. Aunque España tampoco ha estado jugando muy bien, sobre todo por lo del técnico que lo cesaron antes del mundial. Pero me parece que España se va a llevar la victoria por un 3-1 y va a pasar a cuartos de final. Vamos a ver qué nos dice Roxx. España. El siguiente partido del domingo por la tarde va a ser Croacia contra Dinamarca. Dinamarca la verdad no siento que mostró mucho y Croacia por el otro lado creo que ha sido bastante dominante. Y aquí yo voy a ir por Croacia con un 2-0 sobre Dinamarca. Vamos a ver si la fiera piensa lo mismo que nosotros. Croacia. Después de partidos del lunes se viene el mejor día de todo el año. No solo por el partido, pero bueno. En este el primero va a ser Brasil contra México. Aquí espero que México se ponga todas las pilas y termine ganando a Brasil. Yo creo que va a ganar México un 2-1. Espero que no nos hagan sufrir tanto como ha estado pasando con esta selección. Y vamos a ver tú qué nos dices Roxx. ¡Brasil! También en partido del lunes va a ser Bélgica contra Japón. Me parece que Bélgica es de las selecciones más fuertes ahorita. Y yo creo que se va a llevar por un marcador bastante decente de un 3-1 para pasar así a los cuartos de final. Y Japón me parece que se queda de nuevo en octavos de final. Pero vamos con la otra predicción. Ya en los últimos dos partidos de octavos, el primero de ellos es Suecia contra Suiza. Me parece que Suecia, aunque no tenía mucho gol, pero le metió 3 a México. Espero, bueno no espero, siento que va a volver de nuevo a complicaciones con el gol. Pero se defienden bastante bien. Me parece que va a ser un 1-0 a favor de Suecia. Y que se va a colar hasta cuartos de final. Chequemos la predicción de La Fiera. Y el último partido es Colombia contra Inglaterra. Un Colombia que no empezó muy bien. Poco a poco fue mejorando, sobre todo con la actuación de Jerry Mina. Y pues yo espero, la verdad, un partido bastante parejo. Porque Inglaterra también está jugando bastante bien. Me parece que va a ser un 2-2. Un partido bastante atractivo. Pero al final Colombia en penales se va a llevar el pase a cuartos de final. ¿Tú qué nos dices, Rox? Amigos, pues espero les haya gustado el video. Hoy es Rox, ya saben, va a estar prediciendo igual los cuartos y la semifinal. Así como la final, que esperemos que sea México. Y pues aquí abajo comentenme ustedes cuáles creen que van a ser los 8 clasificados a cuartos de final. Y a ver qué tan buena nos salió esta muchachita para las predicciones. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.